El tráfico de drogas en los países centroamericanos es controlado por los cárteles de la droga de México, que dominan y organizan el trasiego de droga a lo largo del Atlántico y del Pacífico, señala un listado anual de la Casa Blanca. El crecimiento del problema ha provocado que por primera vez aparezcan en la lista de los países con mayor tránsito y producción de narcóticos otros tres latinos Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Panamá y Guatemala ya habían sido señalados anteriormente. A medida que México y Colombia continúan aplicando presión sobre los narcotraficantes, los países de América Central son cada vez más vulnerables para el tráfico de cocaína y otras drogas que son destinadas primordialmente para el mercado de Estados Unidos, indica el Memorando Anual de la Casa Blanca. La lista de 20 naciones que implican un foco rojo para el trasiego de droga incluye Afganistán, Birmania, India, Laos, Pakistán. Y de América Latina y el Caribe están México, Colombia, las Bahamas, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Nicaragua, Perú y Venezuela. El texto expone que están creciendo los lazos entre los criminales de América Latina y África Occidental para traficar drogas. El documento, firmado por el presidente estadounidense Barack Obama, fue dado a conocer la noche del 16 de septiembre, cuando en México la celebración por el Bicentenario de la Independencia continuaba. La lista de certificación debe ser enviada por ley al Congreso cada año, para que determine a lo largo del año la política de colaboración antinarcóticos con esos países. La Administración de Servicios Sanitarios Mentales y de Abuso de Sustancias SAMHSA, por sus siglas en inglés, informó el jueves que el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos aumentó en 2009 hasta un 8,7%, el nivel más alto desde 2002. La presencia de un país en la lista no es necesariamente un reflejo adverso de los esfuerzos antinarco de su gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos explicó que hay factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que el tránsito y la producción de drogas en estos 20 países crezcan a pesar de los esfuerzos de sus gobiernos para frenar el narcotráfico. Bolivia, Birmania y Venezuela son países que han fallado considerablemente durante los últimos 12 meses en cumplir con sus obligaciones en virtud de los últimos acuerdos antinarcóticos internacionales. Afganistán sigue siendo el mayor productor de opio y el proveedor número uno de heroína, mientras que Pakistán es el país con el mayor tránsito de opiáceos y hachís. Este canal no está hecho para poner en evidencia a nadie en particular, es creado con el fin de dar información, ni para ofender.